Música Vamos a discutir el nuevo anteproyecto que hay sobre reforma del Código Civil y cuáles son los problemas que está teniendo este proyecto en relación al problema de acceso a la vivienda. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar es, primero, cuál es la presencia del principio de función social de la propiedad. Básicamente el proyecto no lo menciona, este es un problema que tiene este proyecto. O sea que estaría como continuando la tradición liberal excluyente que tenía el antiguo código que era de 1872, sigue continuada en lo que regula todo el aspecto de la propiedad y los contratos con el mismo criterio. El código, aunque aparece modernizador en muchos aspectos, que tiene que ver con el derecho de familia, con el tema del divorcio, hay varias cuestiones donde es bastante avanzado, incluye la cuestión del medio ambiente, los bienes colectivos, pero inclusive, por ejemplo, es muy modernizador en cuanto a los problemas que tienen los barrios privados, los country, los cementerios privados, los reconoce en una forma jurídica, pero todos los que son las formas irregulares de vivir de los sectores populares no están reconocidas en el código. Inclusive parece una gran injusticia porque, digamos, hasta el día de hoy, hoy teníamos situaciones de irregularidad tanto en los ricos a través de su cementerio y los barrios y de los pobres a través de las villas y los asentamientos informales. El código se ocupa de legalizar todas estas formas de ocupación de los ricos y no dice nada de los pobres. Y aún más, digamos, teníamos algunas conquistas, por ejemplo, la ley Pierre establecía un mecanismo de regularización más rápido para estos asentamientos, un mecanismo legal que el código no lo reconoce. Es decir, que hoy, inclusive, conquistas que se lograron para regularizar asentamientos no están ahí. Hoy, digamos, básicamente uno de los grandes temas, lo que ha encarecido el acceso a la vivienda en el país es el aumento del precio del suelo. O sea que es clave resolver este problema. Y este problema, digamos, una de las formas de poder facilitar el acceso al suelo, a la sociedad, a la gente, es que se intervenga en el mercado del suelo para poder regular estos precios o evitar que, digamos, escalen tan alto. Una de las herramientas es combatir la especulación. La especulación se da porque los dueños retienen suelo sin construir o sin edificar o edificado y vacío esperando que se valorice con el tiempo. Y justamente, todo lo que sea avanzar en intervenir y, por ejemplo, establecer sanciones, gravámenes impositivos y la posibilidad de expropiar de forma sancionatoria a estos sectores especulativos, lo habilitaría la instrumentación de la función social de la propiedad. Creando instrumentos que faciliten al poder público, sea provincial o municipal, poder avanzar sobre estas tierras ociosas que generan especulación. Entonces, si mantenemos ese espíritu liberal del código, no se va a abrir este camino para la actuación del poder público. Por eso es clave que, aunque se trata de código civil, tiene un gran impacto en la capacidad del Estado para operar en el mercado de tierras. ¡Gracias!